Para nosotros es un orgullo de visitarlo acá ya como jefe de gabinete a nuestro gobernador de allá de la provincia de Tucumán. Bueno, nosotros pedimos esta audiencia para poder hablar y contarle a él de todo nuestro trabajo y traerle también un informe del año 2020 y 2021 de todo el trabajo de la Fundación, de la asistencia y de nuestra lucha contra la trata de personas, violencia de género, abuso sexual de niños y todo delitos conexos que nosotros atendemos en nuestra fundación. Además, hemos creado un jardín maternal de la cual estamos recibiendo a 156 niños que son hijos de víctimas que nosotros asistimos. Ahora nos va a ayudar por medio del Ministerio de Desarrollo, canalizando para que nuestra institución trabaje muchas más horas, porque por la pandemia solamente estábamos trabajando 4 horas, toda la pandemia, nosotros no cerramos nuestra institución. Ahora nosotros vamos a trabajar horarios corridos de 9 de la mañana a 6 de la tarde para poder ayudar mejor a la gente, acompañar y asistir a todas las personas que nos necesitan. Hablamos de eso con el doctor para firmar distintos convenios con la Nación, también con el CENAF que atiende toda la temática de los niños y con varios proyectos que nosotros tenemos que podamos firmar convenios para que recibamos ayuda desde la Nación.